La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya tiene todo listo para el operativo que se implementará este lunes 29 de agosto en la Ciudad de México por el regreso a clases, que será a partir de las 6 de la mañana. Tras el periodo vacacional y en el regreso a las aulas de miles de alumnos de nivel básico, serán casi 7.000 policías apoyados con más de 1.900 vehículos oficiales los que estarán encargados de esta labor. Las acciones de prevención, seguridad y vialidad iniciarán desde las 6 horas de este lunes en las 16 alcaldías, así como en senderos seguros de las rutas de servicio público hacia los planteles educativos, en los centros de transferencia modal, las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, Metrobús y transportes eléctricos. Participarán 6.600 policías preventivos también de la Policía Bancaria e Industrial, de la Policía Auxiliar, para la aplicación de los programas Escuela Segura, Pasajero Seguro y Policía de Transporte. Para reforzar la seguridad, habrá una coordinación permanente con los operadores del C-2 y C-5 con el fin de monitorear y detectar cualquier actividad que ponga en riesgo a la población, además de identificar los puntos de congestionamiento vial derivado del incremento del tráfico vehicular. García Harfuch señaló que también se contará con tres helicópteros del equipo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, 200 uniformados y uniformadas de tránsito realizarán un dispositivo de vialidad y coordinarán las acciones necesarias para evitar congestionamientos viales y garantizar la movilidad peatonal vehicular y de control de estacionamiento en los alrededores de los centros educativos. De igual manera, destacó que únicamente personal autorizado realizará las infracciones a conductores que se estacionen en lugares prohibidos cerca de los planteles y generen disminución de la capacidad vial, además de estacionarse en doble o triple fila. Y la Dirección de Seguridad Escolar desplegará 150 elementos en 21 circuitos escolares como Circuito Revolución, Casco de Santo Tomás, Circuito República de Chile, entre otros, que contempla 65 planteles de educación básica.